Buenos días. Estas son las teorías de morfología de plantas vasculares, materia del primer año de la carrera de ciencias agrarias de la Universidad Nacional del Nordeste, en Corrientes, Argentina. Soy Ana María González y conmigo desarrollarán estas teorías. Estas teorías serán organizadas de acuerdo al programa de la materia vigente desde el año 2018. Serán divididas en unidades temáticas más pequeñas para que sean fáciles de seguir. En esta oportunidad trataremos la unidad o tema 1 y nos dedicaremos a la primera parte que es la clasificación de las plantas vasculares. En una siguiente entrega completaremos esta unidad. El reino planta es uno de los seis reinos en los cuales se clasifican los organismos sobre este planeta. Eubacteria y arqueobacteria son reinos con organismos unicelulares, procariotas, en tanto que protistas, fungi, animalia y planta son organismos de eucariotas. Los conceptos de eucariotas y procariotas los veremos más adelante. Ahora veremos cómo se clasifica a este reino. El sistema actual de clasificación se denomina APG y se encuentra en su cuarta versión, el cual organiza a todas las especies en 415 familias aproximadamente. Tema de clasificación fue publicado en el año 2016. El mismo será tratado en detalle en la materia siguiente botánica sistemática. En esta materia veremos este sistema de manera simplificada. podemos verlo o tratarlo como una clave que siempre tiene dos entradas para elegir. Estas se llaman claves dicotómicas. Empecemos. Las plantas se clasifican de acuerdo a que tengan o no tejidos vasculares. Las plantas más primitivas que no tienen tejidos vasculares son las briófitas o comúnmente denominadas musgos. Por otro lado, las plantas que tienen tejidos de conducción, silema y floema, son las llamadas traqueófitas. Estas últimas se vuelven a dividir en dos grupos, los helechos y las espermatófitas. Para dividirlas consideramos que no tengan o sí tengan semillas. Las que tienen semillas o espermatófitas a su vez se subdividen en gimnospermas y angiospermas. Y estas últimas se dividen en cuatro grupos, las angiospermas basales, las magnólidas, las monocotiledonias y las eudicotiledonias. Ahora estudiaremos cada uno de estos grupos de manera muy somera, ya que es el tema de la siguiente materia. Pero veamos para nuestro conocimiento qué diferencia hay entre estos primeros grupos. Por ejemplo, los helechos y las espermatófitas. La primera característica que tenemos que utilizar en esto es la presencia de flores o semillas. Los helechos no tienen ni flores, ni frutos, ni semillas. En cambio, estas sí están presentes y por todos conocidos en las llamadas espermatófitas. Como se reproducen los helechos, lo harán por espora dentro de esporangios. En el caso de los helechos, vamos a considerar también el tamaño de sus hojas. Por ejemplo, aquellos helechos como el que vemos en la fotografía, que es una celaginela, tendrán hojas tan pequeñas que las llamaremos micrófilos. Por otro lado, aquellos otros helechos con hojas muy grandes, a estas hojas se las denominan megáfilos. Micro significa pequeño y mega significa grande. Otra característica que dimensionamos de los helechos es que al no tener flores, frutos, ni semillas, se reproducen de otro modo. ¿Cuál es esta forma? Se reproducen a partir de células que tienen en la cara inferior de sus hojas en estructuras que se llaman esporangios. Estas pequeñas células se llaman esporas. Mucho más adelante en esta materia veremos cómo es el ciclo de vida de estas plantas. Algunos helechos de las 12.000 especies que pueden encontrarse en la actualidad, muchos los conocen ustedes, tal vez los tengan en sus casas, son vendidos en viveros, hay productores de este tipo de plantas y son plantas muy hermosas. En el caso de las espermatófitas, se diferencian de las anteriores por tener flores y semillas. El prefijo esperma de la palabra espermatófita significa que posee semillas. Este grupo de plantas se subdivide en dos grandes grupos, gimnospermas y angiospermas. Las gimnospermas se diferencian de las angiospermas por el lugar donde se encuentran los óvulos. Gimnospermas, los óvulos están desnudos, quiere decir que estos al dar lugar a la semilla, las mismas no estarán protegidas por un fruto. A diferencia de las angiospermas, en el caso de la fotografía que estamos viendo aquí en la diapositiva, vemos un árbol de pino, una típica gimnosperma y vemos un limonero, una típica angiosperma que todos conocemos con sus semillas encerradas dentro del fruto. Las gimnospermas incluyen unas 760 especies. Algunas tal vez ustedes no las conozcan como efedra, pero otras son muy conocidas y cultivadas en parques, plazas y jardines. Entre ellas podemos mencionar una con aspecto de palmera, que es zica revoluta. La mayoría son árboles o arbustos y tal vez los más característicos sean los pinos, los cipreses o gingoviloba. En las angiospermas los podemos reagrupar en dos grandes taxones o grupos. Tenemos las monocotiledonias, en general plantas herbáceas, y las eudicotiledonias, que pueden ser plantas herbáceas, arbustos como la azalea o árboles como el lapacho. Veamos ahora qué características tenemos que estudiar para saber si una angiosperma corresponde al grupo de las monocotiledonias o de las eudicotiledonias. Una de las primeras características, y el nombre ya se lo está diciendo, es la cantidad de cotiledones que tenga la plántula. En el caso de las monocotiledonias, el embrión solo presenta un cotiledón, de ahí su nombre, monocotiledonias. En tanto que las eudicotiledonias, o como se las llamaba antiguamente dicotiledonias, el prefijo di está indicando la presencia de dos cotiledonias en el embrión. Otra característica de las monocotiledonias es que la radícula, es decir, la primera raíz que emerge al germinar el embrión dentro de la semilla, no persiste. Este tema en realidad lo estudiaremos muy en detalle al llegar al tema número 23 de esta asignatura. Otra de las características es que las monocotiledonias tienen sus hojas simples. En general, si analizamos las hojas como la del maíz que estamos viendo aquí en la fotografía, y vemos en detalle cómo se distribuyen las venas sobre la lámina de la hoja, vemos que todas ellas están de modo paralelo. Por el contrario, las eudicotiledonias tienen hojas generalmente sin vaina y con una lámina. Su venación, es decir, la distribución de las venas sobre la lámina, puede tener forma de red o forma de palma. A menudo estas hojas tengan estípulas. Como vieron, aquí hay una amplia terminología que analizaremos en detalle en la siguiente teoría. Otra de las características son sus flores, y aquí veremos cuántas piezas tienen cada uno de sus verticilos. Vemos acá dos flores de monocotiledonias, en el cual si contamos el número de piezas iguales en un verticilo, veremos que normalmente son tres o múltiplo de tres. En el cambio, en las dicotiledonias o eudicotiledonias, los verticilos tienen cuatro o cinco piezas. Cuando un verticilo tiene tres piezas, lo llamamos trímero. Cuando tiene cuatro, lo llamaremos tetrámero, y cuando tiene cinco, lo llamaremos penteámero. El tema flor lo estudiaremos muy en detalle cuando lleguemos a la unidad cuatro. Otra característica que nos permite diferenciar las monos de las eudicotiledonias es la cantidad de haces vasculares que tienen en el tallo cuando lo vemos en corte transversal. Aquí tenemos en la fotografía un corte transversal de un tallo de una monocotiledonia, donde vemos cientos de hacesillos vasculares dispersos en todo el corte. Por otro lado, en la seudicotiledonia, los hacesillos se encuentran ordenados en un solo círculo o anillo. Este tema lo analizaremos muy en detalle cuando lleguemos a la unidad 15. Ahora vemos cómo se llaman a las especies, es decir, cómo las denominamos. En el año 1753, un investigador que se llamó Carl Lineo publicó un libro que se llamó Especies Plantaro. En él establece cómo es el sistema de nomenclatura, es decir, cómo debemos denominar a las especies. Y para ello eligió un sistema de dos nombres, por lo cual se llama Sistema de Nomenclatura Binomial. Por ejemplo, aquí vemos dos fotografías y todos sabemos que en una de las fotografías tenemos frutos de tomate y en otro tenemos berenjena. Sin embargo, el nombre científico de estas especies está en latín. El tomate se llama Solanum licopersicum y la berenjena se llama Solanum melongena. Como ven, ambos tienen dos palabras. La primera es el género y la segunda es la especie. Ambas especies, el tomate y la berenjena, pertenecen al mismo género que es Solanum. Sin embargo, difiere la especie, que es el segundo término asociado al nombre Solanum. Vemos algunos ejemplos de otras eudicotiledonias, muy importantes en esta materia y en su carrera como ingeniero agrónomo. Vemos la llamada soja. Esta se llama Glicine max. Si prestan atención, el primer nombre que es el del género siempre se escribe con mayúscula, en tanto que el segundo, que es la especie, siempre se escribe con minúscula. Es decir, que es importante para nosotros es el girasol. Esta se llama Helianthus anus. Otra más es el maíz. Su nombre es Sea Maíz. Si han notado los nombres de las especies, se encuentran en letra cursiva. Se escriben así porque se encuentran en otro idioma que es el latín. El latín es una lengua muerta. ¿Qué quiere decir? Que ya ninguna persona en este planeta continúa hablándola de manera cotidiana. Sin embargo, se sigue utilizando para denominar a los géneros y a las especies de todos los organismos vivos. Una más. Veamos ahora las monocotiledonias. Las palmeras, una muy conocida en nuestra localidad, es el pindó. Se llama Siagrus romansofiana. Otra monocotiledonia muy consumida es el ananá. Su nombre científico es Ananás comosus. Como verán, en muchos casos, el nombre del género coincide con el nombre que nosotros utilizamos para denominarlas comúnmente. Y con tremenda variación de cientos de miles de especies, ¿cómo se hace para estudiar a la ciencia de las plantas o botánica? Para ello, se decidió que una de las plantas funcionaría como monocotiledonia. Este pequeño individuo es Arabidopsis thaliana. Es una eudicotiledonia y pertenece a la familia de las verasicáceas. ¿Qué la hace tan interesante para ser una planta sobre la cual se pueden basar todos los estudios moleculares, fisiológicos y genómicos? Una de las características más importantes es que es una planta que no supera los 30 centímetros de altura, es muy pequeñita, completa todos sus ciclos, es decir, desde que germina hasta que produce semillas viables en solo seis semanas. Tiene solo cinco cromosomas y su genoma, es decir, la secuencia total de genes que posee ya fuese cansada hace 20 años. Así llegamos al final de la primera parte del tema uno de la materia. Recuerden que tienen el acceso aquí a ambos sitios de la cátedra donde pueden ampliar la información y estudiarla en detalle. Nos vemos en la próxima teoría. Hasta pronto.